La exposición al humo del tabaco hace que tanto la mujer embarazada como el bebé tengan mayor riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias y o cardiovasculares. Si vas a ser padre, este es un buen momento para recordar que el tabaquismo perjudica el desarrollo de vuestro bebé. Fumar durante el embarazo aumenta el riesgo de que el bebé nazca con menos peso y de que se produzcan complicaciones como por ejemplo aborto espontáneo o parto prematuro. Si tu pareja está embarazada y es fumadora, ya le habrán aconsejado que debe dejar de fumar. Si tú eres fumador, este consejo también te influye a ti. Contribuye al mejor estado de salud de tu futuro bebé. Ten en cuenta que si fumas delante de tu pareja, expondrás a ella y al bebé a los daños del humo del tabaco. Si ella está pensando en dejar de fumar o lo está dejando, necesita el apoyo de quienes tiene más cerca, sobre todo el que tú puedes ofrecerle. Como futuro padre, recuerda que tu conducta representará un modelo para tu hijo o hija. Considera los beneficios que reporta a tu propia salud, reducir o dejar tu hábito de fumar. Recuerda, no fumes delante de la mujer embarazada. Mantened vuestro hogar como espacio libre de humo. Acude a tu centro de salud si necesitas ayuda para dejar de fumar.